Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Y hasta estamos en Blue Dragon Un juego que ya no jugaba desde hace Muchísimo, muchísimo tiempo Ya hace como 20 videos que no están en el canal Y de repente me han dado ganas de jugarlo No sé por qué, así Para aquellos que no conozcan el juego Es un juego RPG Creado por Masashi Kishimoto El cual es la historia de Por ahora 5 personajes, oh mira Una historia La historia de 5 personajes El cual cada uno tiene una habilidad especial La cual les permite invocar una especie De sombras mágicas con la que Van a hacer su aventura Ahorita por ahora Nos han robado a una protagonista Que se llama Klug, nos la han robado Y nuestra misión es ir a rescatarla Me acabo de encontrar con una aldea Hola Vale, es Una barrera Vale, aquí hay un enemigo Para aquellos que no sepan O si quieren saberlo Váyanse a los capítulos anteriores Para que sepan un poco De qué va esto ¿Lo ves? ¿Qué veo? Hola Soy de por aquí No os había visto en la vida No verás Acabamos de entrar ¿De entrar? ¿Dónde estabais? ¿Es que se puede salir? No sabemos cómo hemos entrado Ni que Ni si Ni si se puede salir Ya veo Si vosotros también Han entrado Nosotros deberíamos poder salir La barrera nos tiene a todos prisioneros Nadie puede marcharse Una pena Porque vosotros no sois de aquí ¿Que no se puede salir? Anda ya No me creo nada A ver Hace un momento Acabamos de comprobar Que no se podía salir Parece que no No podemos salir De alguna manera Tenemos que salir de aquí Preguntamos a la gente A ver Por culpa de la barrera No puedo jugar fuera Vale También este En un mundo cerrado Nuestro corazón También está cerrado Todos dejamos de sonreír Al darnos cuenta De que moriremos En este diminuto Y reducido mundo Es como estar encarcelados Vale Todos querían que fuera Una aldea tranquila E independiente Pero Nene Utilizó la magia Para llevársela a todo Dijo Si queréis Independencia La atenderéis eternamente Para los que No sepan Quien es Nene Es el Villano principal De el juego El cual también posee Una sombra Igual que nosotros Si tenéis el poder De la magia Quizá podéis destruir La barrera Con la magia La barrera se alzó Con magia Maléfica Y solo se desactivará Con magia Eso es Vale Vamos a Destruir la barrera No se le esperaban ¿Verdad? Somos seres mágicos Vale Parece que no se pudo ¿Qué dice este hombre? Vosotros No podéis hacer Lo que os dé la gana Porque tengáis El poder de la magia ¿Eh? ¿Pero qué? Creo que se han asustado Con lo que ha hecho Su Venga Pero que no es para eso Voy detrás de usted Señora gorda Voy detrás de usted A ver ¿Qué tenéis en contra de mí? Ingratos Todavía que intentamos Destruir la aldea La aldea La barrera Vale No podemos luchar Contra unos críos Nos retiramos O sea Parece que nos odian Por haber utilizado Eh Magia Pero Que no vieron Las intenciones Vale A ver ¿De qué va esto? Tenemos que salir De aquí De alguna manera A ver Por aquí No Parece que Todo está Cuerto de barrera Y esa casa Parece un poco Inusual A las de allá abajo Es que vamos A explorarla Para ver Que chorizo Hay ahí adentro A ver Veamos Veamos Ay con lo que me gusta Este juego Ya no recuerdo Casi nada Del juego A ver He oído Que usáis magia Eso parece Los magos No sois gente De fiar Y eso A que se debe Porque sois Como nenes Usáis la misma Clase de magia ¿Eh? Trabajáis Para nenes No es verdad Habéis venido A nuestra aldea Para sembrar La destrucción Claro que no Nosotros también Estamos luchando Contra nené Adquirimos estos poderes De manera accidental Nené No tuvo nada que ver Nuestras intenciones Son buenas Confiad en nosotros Eso es verdad Verdad Maru Maru Es bueno Mucho ¿Lucháis contra nené? ¿Es eso cierto? Claro que es cierto Os ruego que confiéis Soy Zola Mercenario al servicio Del rey Gibral Un anciano venerable Como vos Debería saber Lo que representa Este anillo Que llevo en el dedo ¿Es el blasón De la casa real De Gibral? Lo entiendes ahora Nosotros Estamos de vuestro lado De acuerdo Se lo diré A los demás Aldeanos Vale Parece que este viejo Nos va a salvar El pellejo De que nos repudien Los de la aldea Oh El venerable Ha ido a Apaciguar A las masas Lo que también Se me hace un poco Curioso de este juego Es que Hay Mapa Es que también Puedo cambiar De personaje Cuando yo quiera Por ejemplo Ella Uy Momosito Uy Lo malo es que No se le puede ver Nada en cualquier Ángulo de la cámara Pero Mirad esto Mirad esto Uy 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 Que se mueve ahí Que se mueve ahí Que se mueve ahí Me van a decir Pervertidas todas Pero El personaje Que más me ha gustado Mantener Es este Ya que Para mi se me hace Un buen líder Su forma De hablar Con los demás Es muy Imperactivo También ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver Voy a regresar Allá abajo Hacia la aldea Para ver si ya Ha calmado a la gente Y como los de este chicos Este juego Ya tiene un montonazo Que no lo he jugado Vale Aquí está el anciano He hablado con todos Y ya he podido regresar A la ciudad Muy bien Vamos a con ellos Espero que no Me Hagan mierda A piedradas Por ahora No les he enseñado El modo de combate Cuando peleo Con enemigos Pero Ya lo verán Ya lo verán Espero Poder enseñarles Una pelea Contra un jefe Porque hay También aquí Jefes Quisiera poder Enseñaros Y también Tengo que encontrar Una posada Para poder Regenerar La salud De todos Los Miembros A ver A ver Hablemos Con esta chica No hay ninguna pista Para salir de aquí Y todos se dan por vencidos Hemos probado toda su suerte De métodos Pero siempre con el mismo resultado Muy pronto Os acostumbraréis De nada sirve dar tantas vueltas Digas lo que digas Tenemos que salir de aquí Si nos quedamos Cluck correrá peligro Cluck es la protagonista Que ha sido secuestrada Entonces ¿Por qué no aprobáis Esa magia De la que tanto presumís Aunque dudo Que le deis resultado ¿Será posible? Ahí va Shu de nuevo A esto apesta No podemos andar Perdiendo el tiempo Venir aquí Fue una mala idea Mala Vamos No digas eso Pensé que encontraríamos La manera de alcanzar A nene Cálmate Shu Hasta yo creo Que hemos cometido Un grave error Estás demasiado tranquilo ¿Y qué consigo Con enfadarme? ¿Es que no estás Preocupado por Cluck? Pues claro que sí Muchísimo Estoy aterrado ¡Cachas! ¡Mira quien habla! Vale Ha habido una pequeña Discusión ahí Entre los miembros Ah Shu ¿Aquí estás? Giro Perdona por gritarte Yo también lo siento Estaba pensando en Cluck Esto me recuerda El motivo Por el que hicimos Aquellos anillos Amuletos de la suerte Vaya una estupidez Voy a rescatar a Cluck Cueste lo que cueste Últimamente A veces Era un secreto Que solo conocíais vosotros dos Y nadie más Algo que compartíais Más allá de una simple amistad Sentía Celos Vale 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 Está bien La verdad es que casi me dejas sin palabras Lo siento Pero Si me aseguras que Cluck te gusta de verdad Adelante No me interpondré entre vosotros Sé que tú podrías hacerla realmente feliz ¡Ey! 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 ¡Cálmate ya! Me parece que te estás equivocando No Nunca había estado tan seguro Sí Sí, pero Cuando ella escogió nuestros dos anillos Me invadió una extraña mezcla de sentimientos Verás Nunca se me han dado demasiado bien las chicas Pero Cluck es especial Si alguien intenta hacerle El año lo lamentará A pesar de todo lo que ha ocurrido De todo lo que hemos pasado Es una chica muy valiente Y lo sé Así que a ti te gusta de verdad Yo opino que es una chica especial Dejémoslo así Por mí, vale Mañana nos largaremos de aquí Y atraparemos a Nene Salvaremos a Cluck Bien Ok Esa convicción me acaba de dejar un poco impactado Porque Porque yo siempre quería que A Shul le gustaba a Cluck Pero, pero, pero O sea Es un Pero ¿Qué está pasando aquí? Vale, a ver Muy bien A ver Vean como brilla Parece la parte trasera de la casa vulnerable Vale, aquí se pone ya algo feo Parece La parte trasera de la casa Por aquí No Si están escuchando una falla Una falla de audio O sea Si ustedes traen audiculares Y nada más lo escuchan por la Por la parte derecha Eso es culpa mía Lo siento chicos Es que La La capturadora que Que yo uso Es demasiado corriente Y no tengo dinero Como para comprarme una nueva Pero Sigo haciendo lo que a mí me gusta Hacer videos Y Esperando a que a ustedes les guste Depende Aunque Aunque sea De De muy poca calidad Lol Vale Vamos a ver Casa del venerable Este es su cuarto Parece Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Sí Ah Men Digo anciano Lo que te escondía Un aparato Una máquina ancestral Vale A ver Vamos a encenderla Méndigo anciano Lo que tienes aquí ¿Eh? ¿Qué tal si el anciano es malo? Vale A ver Casa del venerable ¿Pero por dónde puedo salir? Por la parte trasera ¡Tú! Ah ya no está la criada Ah Por aquí ¿Dónde está la Muchacha esta? Madre mía Madre mía Esta confesión Me ha quedado Me ha dejado impactado Vale Parece que es aquí Ok Ok, 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 ok Si me tengo que enfrentar Contra un jefe Madre mía No creo que pueda Con la salud que tengo No creo Poder enfrentarme A ningún A ningún enemigo Fuerte Ah, eres tú Pero, ¿qué es este lugar? Es que no lo enteraron ¿Estás de tu venerable? Se dice que este mural Representa los últimos días De los ancestros Lleva ahí desde hace Muchas generaciones Ajá ¿Y qué es eso? Existe una leyenda Sobre esa terrible criatura De ahí arriba Los ancestros Crearon y entrenaron Una bestia Para acabar Con la gran guerra Pero lo que hizo Fue devorar A los ancestros De absorber Toda la magia Y dejar Todos esos enterros Afasados Encerrar a la bestia Que hizo De la luna Y el delenco Al sobrevillero No quería Encerrar A la gente Si es como El terror La destrucción Marcada En el final De la antaño Poderosa Utilización De los ancestros Eso Intentaron acabar Con el poder Con más poder Al final Del paso Del tiempo Pone en su sitio Incluso A los seres Más poderosos Del mundo ¿Y esto qué? No lo toques Madre mía Maru Maru Lo que haces Anda ¿Qué es esa cosa? ¿Acaso Se pueden controlar Las lunas Con eso? Eso parece Sí Quizá Podamos Utilizar Sí Podríamos Usar Los glases Pero si esto Está roto Tiene razón Le faltan Muchas de las piezas Eso es culpa De Nene ¿Nene? Tiró Las piezas Por ese agujero De ahí Y nos dijo Que si queríamos Usar la máquina Nos las apayásemos Nosotros Para buscarlas Parece que a Nene Le encanta Fastiliar a la gente Muy bien chicos Supongo que la próxima misión Será bajar Allá abajo Y recuperar las piezas De una manera U otra Y Supongo que aquí Voy a dejar Este capítulo Porque ya se Se ha estado Extendiendo Y en el próximo capítulo Vamos a Atentrarnos A las entrañas Del subterráneo Para recuperar Estas piezas Y poder salvar Al pueblo Sin nada más Que decir Me despido Like Comenta Comparte Y suscríbete Que se agradece Y nos vemos En el próximo Vídeo Adiós